Buenas tardes otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a ir al Señor en oración, antes de comenzar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar ahora delante de tu presencia con la Escritura que tú nos dejaste como única revelación de ti y del plan de redención que tú tienes para la humanidad, Señor. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de, en libertad en nuestro país, reunirnos en el nombre de Cristo para exaltarte, Señor, para adorarte, para conocer un poco más acerca de quién eres tú por medio de tu palabra. Señor, te damos gracias por la Biblia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, que por favor hables a nuestros corazones, que podamos entender un poco más la profundidad de los pasajes que vamos a ver hoy y que podamos crecer en compartir el Evangelio con otros, Señor, con denuedo, como corresponde. Y, Señor, te rogamos que si hay alguien que todavía no te conoce, que está acá en este lugar o va a ver esta transmisión, por favor, Señor, que uses estas palabras para guiarlo a Cristo. Señor, te damos gracias por este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, Juan 3, seguimos estudiando el Evangelio según San Juan. Y hoy vamos a terminar con nuestro segmento en el que Juan nos presentó en las últimas semanas, el nuevo nacimiento. Vimos hasta ahora, venimos viendo eso, una conversación entre Jesús y Nicodemo sobre la necesidad más grande que tiene todo hombre, que es la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de arriba, de nacer de Dios. Y vimos que este hombre, Nicodemo, es completamente incapaz de entender estas palabras. Y vemos cómo Jesús va ampliando sus palabras y cómo explica Nicodemo que es necesario que el hombre nazca de nuevo, pero es necesario que sea a través de Cristo, a través de la obra de Cristo. Jesús le dice que, de la misma manera que Moisés en el Antiguo Testamento levantó a la serpiente en el desierto, de esa misma manera el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Realmente es un pasaje sorprendente. Y nosotros terminamos con esta sección hoy, con esta sección de Juan 3, hablando acerca del nuevo nacimiento. Y tal vez vos tenés en tu Biblia, si tenés en la Reina B o la NBL, vean las que estamos usando ahora, tenés las letras en rojo en el texto, que va de Juan 3, 16 a 21. Pero bueno, la gran mayoría de los eruditos del griego y personas que realmente conocen del griego, no nosotros que hicimos dos años de griego, piensan que es muy probable que estas palabras no son de Jesús. que son realmente un comentario que es algo que pasa mucho en el Evangelio de Juan, que es un anexo escrito por el apóstol Juan para explicar todo lo que Cristo dijo hasta versículo 15. Entonces es el apóstol Juan extendiendo los conceptos que dijo Cristo. O sea, y si es así o no, realmente no importa, porque esta es la palabra inspirada de Dios. Y este en rojo, este en negrita, tiene exactamente el mismo valor, porque es la palabra inspirada, autoritativa de Dios. Y nosotros a todo lo que dice la Biblia decimos, amén. ¿Verdad? Es así. Entonces, hasta ahora vimos que el nuevo nacimiento es algo producido por Dios. Es algo que el hombre no puede llevar adelante por sí mismo. Es algo que no puede lograr por sus propias obras, por sus propios medios. Vimos que la obra de la salvación es hecha completamente por Cristo. Es Cristo el que tuvo que ser levantado en la cruz. Es Cristo el que tuvo que cargar sobre sí el peso de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Es Cristo el que tuvo que derramar su sangre para propiciar nuestros pecados, para satisfacer la justicia de Dios a causa de los pecados. No hay otro autor de salvación. Solamente hay un nombre bajo el cielo dado de los hombres en el cual podemos ser salvos, y es el nombre de Jesús. Pero surge la pregunta, entonces, ¿qué parte tiene el hombre en la salvación? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad en cuanto a la salvación? Porque si la obra la hace Dios, si el precio de nuestros pecados los pagó Cristo, ¿cuál es la parte del hombre? Bueno, nuestro texto se va a encargar en esta tarde de darnos una respuesta. Vamos a ver una y otra vez esto manifestado por el verbo creer, por la palabra creer. Este pasaje nos muestra, realmente nos muestra la responsabilidad de todo hombre. La responsabilidad más grande de todo hombre, la responsabilidad más importante de toda persona nacida en la faz de la tierra, es creer en Cristo para ser salvo. La responsabilidad más grande de todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra, es creer en Cristo para ser salvo. Vamos a leer Juan 3, 16 al 21. Dice así la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya, perdón, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy, tres razones por las que el hombre es responsable delante de Dios por creer en Cristo como su Salvador. Tres razones por las que el hombre es responsable ante Dios de creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Razón número uno, la primera razón que vemos acá por la que el hombre es responsable es porque tiene ante él la manifestación de amor más grande que jamás haya existido. El hombre tiene frente a sí, frente a sus ojos, la manifestación más grande de amor que jamás haya existido. Versículos 16 y 17. Es indiscutible que tenemos ante nosotros uno de los pasajes más conocidos, más impresionantes de toda la palabra de Dios, que es Juan 3, 16. Puesto solo en una cápsula, si escribís Juan 3, 16, en un papelito, tenés una joya, tenés un tesoro realmente. Y con razón, ha sido usado como una herramienta para evangelizar a través de toda la era de la Iglesia. Constantemente la gente vuelve a Juan 3, 16 para presentar el plan del Evangelio. ¿Por qué? Porque es un pasaje que tiene muy pocas palabras, un pasaje fácil de memorizar. Yo me acuerdo, uno de mis hijos con dos años había memorizado Juan 3, 16. Entonces se puede memorizar y es muy simple de explicar, pero a veces es súper profundo. ¿Por qué? Porque explica la salvación de una manera única. Única. Realmente, con razón, es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. He visto a personas que son conocidas, que son públicamente conocidas, algunos actores, algunas estrellas de deportes, que tienen remeras con Juan 3, 16. ¿Por qué? Porque es el gancho, para que alguno le pregunte, che, ¿qué significa esto? Y decir, bueno, esto significa que Dios, tengo esto porque Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Ahora, es una joya Juan 3, 16, si lo tenés aislado. Pero si lo evaluás y lo estudiás a la luz del resto de estos pasajes, la luz que irradia es muchísimo mayor, realmente. Recordemos que Jesús le está hablando a Nicodemo del nuevo nacimiento. Y le dice, tenés que nacer de nuevo, tenés que nacer. Y Nicodemo está constantemente preguntándole, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo pueden ser estas cosas? ¿Cómo puede ser? Hasta que Jesús le dice de manera tajante, como vimos recién, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va a ser levantado y puesto en una cruz para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Acá es cuando, si yo fuese Nicodemo, realmente preguntaría asombrado, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es esto posible? Bueno, Juan nos da la respuesta. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado porque está cumpliendo con una misión. Su misión es morir en la cruz, derramar su sangre como propiciación por nuestros pecados. Con el fin de salvar almas de hombres y mujeres para darles entrada al reino de Dios, para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué es de esta manera? Bueno, Juan nos dice por qué. Juan nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Dios puso de manifiesto ese amor por el mundo y por causa de ese amor todo hombre y toda mujer es responsable ante Él. Tiene que tomar una decisión por causa de ese amor. Dios mostró su amor al mundo y es algo que fue una manifestación pública y universal. Y todo hombre y toda mujer tiene la responsabilidad delante de Dios de tomar una decisión a causa de ese amor. Pero no es una decisión ciega. No es un paso a ciegas que tiene que dar el hombre, sino que nuestro texto nos brinda información acerca de la magnitud de estas cosas. Para que sean consideradas. El hombre tiene que, enfrentado con estos pasajes, considerar ciertas cosas. Tiene que considerar la magnitud del amor de Dios. Lo vemos claramente acá. Se ve reflejada la magnitud del amor de Dios porque dice, porque de tal manera amó Dios. Juan está siendo bien enfático acá. Está usando esta palabra porque de tal manera es enfática. Acá se usa siempre para describir algo, para describir algo de manera precisa. Por ejemplo, en Mateo 1.18 dice, el nacimiento de Jesús fue como sigue, en nuestra traducción. Fue de esta manera, fue así. Y pasa a relatar detalladamente para mostrarnos cómo fue el nacimiento de Cristo. En Lucas 15.7 dice, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, es de esta manera, así, de esta forma. Juan está tratando de explicarnos acá. Miren, miren, así, de esta manera, así de inmenso es el amor de Dios. Jesús es su manifestación de amor más grande. Nos dice que Él amó, no que Él ama. Él amó. Ya lo hizo. Lo hizo Él. Lo hizo de manera activa. Lo hizo de manera voluntaria. Lo hizo por su propia iniciativa. Él decidió poner de manifiesto este, su amor. ¿Y por qué hablamos de la magnitud del amor? Bueno, porque nos dice cuál es el objeto de ese amor. Es el mundo. Es el mundo. Hace un tiempo escuché a un pastor que da unas máximas, ¿no? Y decía, cuanto más grande es la persona que ama, más grande es su amor. Y cuanto menos digno de amor es el objeto de ese amor, más de manifiesto queda la grandeza de ese amor. Y es lo que vemos acá en estos pasajes. Vemos a un Dios que es perfecto, sublime, eterno, el dueño y señor de absolutamente todo. Y el objeto de su amor es una raza caída. Es una raza pecadora. Las personas que están en el mundo. Es lo que nos dice Tito 3.4. Nos dice que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Dios no ama al sistema del mundo. Dios no ama al planeta tierra. Dios ama a los hombres en el mundo, ama a la humanidad. Y otra vez, el objeto del amor de Dios es una raza caída. Es una raza completamente enemiga de Dios, que vive en un planeta dominado por Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Sin embargo, Dios ama a la humanidad. Dios no odia al mundo. Sí, la palabra de Dios dice que Dios tiene ira contra el pecador, contra el pecador que no se arrepiente, pero Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Lo ama, lo amó. Lo amó con amor perfecto. Y vemos acá en este pasaje que no solamente amó a Israel, él amó al mundo, él amó a la humanidad. Se trata de un amor intenso, muy intenso. Un amor como el que nunca vamos a llegar a entender. Un amor de una magnitud que es imposible de imaginar con la mente humana que está limitada por el pecado. Es imposible de comprender el amor de Dios. Es un amor del cual vamos a estar meditando y gozándonos durante toda la eternidad. Es un amor que aún es difícil de entender por los creyentes. ¿Por qué? Porque hemos sido bombardeados por años, por los medios de comunicación, con el mundo que nos rodea, con un concepto del amor que es antibíblico. Que es humano, que es condicional. Nosotros vemos, espero que no tanto, pero cuando ves películas de amor, que son llamadas películas románticas, películas de amor, no son películas de amor. Son películas de emociones humanas, pero no tienen nada que ver con el verdadero amor, con el amor que vemos acá en este pasaje. Entonces, muchas veces a nosotros, por el trasfondo que tenemos, se nos dificulta comprender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos limitados o estamos atados a conceptos que son mundanos, que son humanos, que son condicionales. Este amor, el amor de Dios, no es sentimental. Es amor real, porque proviene de Dios. Otra vez, es un amor completamente diferente. Es un amor que es intrínseco a la persona de Dios. El amor de Dios no es algo que Dios tiene. El amor de Dios es algo que Dios es. Porque es lo que nos dice Juan, 1 Juan 4, 8. Dios es amor. Y porque Él es amor, puede manifestar ese tipo de amor al mundo. Dios es eterno. Y absolutamente todos sus atributos son iguales a Él. Entonces, el amor de Dios es un amor que es eterno. A Israel le dicen Jeremías 31, 3. Con amor eterno te amé. Yo te he amado con amor eterno, por eso te he sacado con misericordia. Y se lo dice Israel, pero la iglesia de Cristo le dice exactamente lo mismo. Cuando lees el primer capítulo de Efesios, Pablo deja en claro que el Señor nos amó con amor eterno. Dice Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo fuera. O sea, en la eternidad, con amor eterno, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. En amor, con un amor eterno. Es un amor que no tiene sentido. Es un amor que no tiene sentido porque Dios ama a la humanidad, aún sabiendo que la humanidad, como dije recién, es una raza caída. Es una raza que no tiene nada. En sí misma para impresionar a Dios. No tiene nada para hacer, para añadir algo a Dios. No tiene nada a la raza humana para hacer que Dios tenga un poco más de gloria. Dios no necesita nada. Dios no necesita a la humanidad. No nos necesitaba a nosotros. Para nada. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que Él amó. Tomó la decisión de amar. A Israel le dice esto. Moisés está hablando de Israel y le dice, ¿El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo? Pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó. Los amó. Pero los cristianos nos dicen exactamente lo mismo. Primera de Juan 4.10 nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo manifestó ese amor? Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Otra vez, este amor es diferente al amor que el mundo conoce y al amor que el mundo fomenta. Es un amor intenso. Es un amor intenso al punto que Pablo lo describe de esta manera en Romanos 5. Dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre, enfrentado con la magnitud de este amor que vemos en estos pasajes, es responsable ante Dios. Es responsable de creer en Cristo para ser salvo. El hombre tiene que tomar una decisión. El hombre debe tomar una decisión. El hombre debe considerar también no solamente la magnitud del amor, sino que tiene que considerar la magnitud del regalo de Dios. ¿Cómo entendemos la magnitud del amor de Dios? Bueno, por la magnitud del regalo que hizo. Si vos tenés una persona que tiene una fábrica de caramelos, y viene y te regala un caramelo, dice, toma, te regalo este caramelo porque te amo. ¿Le costó algo? No le costó nada. No es amor. Pero nosotros vemos acá la magnitud del amor de Dios que entregó lo más precioso que tenía. Fue de tal manera ese amor que dio a su hijo unigénito. La idea de este verbo es que Dios es una expresión de generosidad, es una expresión de amor. Dios lo dio. La idea es que lo ofreció. Entregó a su hijo. Su hijo, recuerdan que Juan nos viene hablando al principio, cuando usa esta palabra unigénito, su hijo que es único, su hijo que es inigualable, que no puede ser comparado con nada, fue enviado al mundo como un regalo de parte de Dios a causa de su amor por nosotros. Dios envió a su hijo por amor. Y el hombre tiene que considerar la magnitud del regalo que Dios hizo. Su nacimiento, el nacimiento de Cristo no fue una casualidad. No fue una casualidad. Fue el cumplimiento de un plan que llevó siglos y siglos sin cumplirse en la historia de la humanidad. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo ley en Gálatas 4.4. Su nacimiento no fue una casualidad. Es porque Dios dio a su hijo al mundo porque lo amó. Y la muerte de Cristo no fue una casualidad. Él no murió como un mártir solamente a causa de sus ideas religiosas. Él murió porque es el cumplimiento de docenas de profecías en el Antiguo Testamento que decían que el Mesías tenía que morir. La semana pasada vimos eso, cuando el Señor está reprendiendo a estos dos hermanos Camino de Maús. Les dice, ustedes son tardos en entender que lo que muestra el Antiguo Testamento es que el Cristo tenía que padecer y morir y entrar en su gloria. No fue una casualidad. No fue una casualidad. Es el cumplimiento de docenas de promesas porque Dios lo estableció así. Por causa del amor de Dios por la humanidad, aún antes de que la humanidad fuese, aún antes de que Adán y Eva pecasen, en la eternidad pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo planificaron la redención del hombre a través de Cristo, en la cruz de Cristo. Desde la eternidad pasada establecieron cada detalle en la historia, cada gobierno levantándose y cayendo, cada imperio levantándose y cayendo, cada decisión humana para que culmine ese plan al día en el cual Cristo estaba colgando en las afueras de la ciudad de Jerusalén pagando por tus pecados y los míos. Y cuanto más lo pensás, menos sentido tiene este regalo. Cuanto más lo pensás, más ilógico es el amor de Dios. Porque un rey no manda a su propio hijo para servir a delincuentes. El asesino de, un hombre que tiene a su hijo asesinado no va a llevarle regalos a los asesinos de su hijo. No es normal, no es normal. Hoy celebramos el Día del Padre y los que tenemos hijos lo tenemos como un bien preciado. Jamás lo entregaríamos, como veíamos recién que dice Pablo en Romanos 5, jamás lo entregaríamos por alguien, mucho menos por alguien que no lo merece. El amor de Dios se puede ver por la magnitud del regalo. Él dio a su hijo unigénito. ¿Por qué? Porque él era único. El único que podía cargar con el pecado que nos separa de Dios, que nos separa de su presencia, de su santidad. El mismo pecado que nos condenaba a una eternidad en el infierno, separados de Dios. El hombre es responsable. Juan nos muestra que el hombre es responsable ante Dios de creer en Cristo. Tiene que considerar la magnitud del amor de Dios. Tiene que considerar la magnitud del regalo. Tiene que considerar la magnitud del resultado de sus decisiones. Esta manifestación de amor infinito de Dios fue para que, nos muestra el propósito que tiene Dios. Y es para que todo aquel, esto es algo universal, no en términos de salvación, sino de implicación. Esta es una oferta hecha a todo hombre y a toda mujer. No hay diferencia. Esto es para absolutamente todos. Dios dio a su hijo para todos. Y murió por todos. Es lo que nos dice 1 Juan 2.2. Nos dice que él mismo, hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la oferta es universal, porque abarca a todos los hombres y las mujeres, pero no es universal en cuanto a respuestas. ¿Por qué? Porque vemos acá dos respuestas diferentes. Dos respuestas completamente opuestas y solamente dos respuestas. Y nada más. Está el que cree en él, en el que confía en Cristo, el que pone su fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, creyendo que Cristo es Dios hecho hombre, confiando en que él vino a morir en la cruz por tus pecados, que reconocés que sos pecador y que necesitabas un salvador. Está él que cree. Nos dice que esa persona no se pierde, sino que tiene vida eterna. Durante la eternidad va a vivir en la gloria con Dios. El que no cree está implícito en el pasaje que va a experimentar todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque acá no hay grises. El que no cree, se va a perder. Porque no cree, se va a perder. Y esa muerte va a ser eterna. Está implicado. Si el que cree tiene vida eterna, el que no cree tiene muerte eterna. Todo hombre está obligado a considerar la magnitud de, y vamos a ver esto un poquito más en el próximo punto, pero está obligado a considerar la magnitud del resultado de su decisión. Tiene frente a sí solamente dos opciones y dos resultados. Creer en Cristo y tener vida eterna, o no creer en él y afrontar la muerte eterna. Finalmente, en este punto, tiene que considerar la magnitud de la misión. La magnitud de la misión de Cristo. Juan, a mí me gusta porque Juan ama explicar, y lo hace sencillo porque lo hace con contrastes. Y es lo que vemos acá en versículo 17 como un complemento de versículo 16. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero nos dice que Dios envió a su Hijo, y por eso digo la magnitud de la misión, porque dice que Dios envió a su Hijo. Y esto tiene la idea de enviar en una misión. Enviar para que la persona cumpla un propósito. De este verbo nosotros sacamos la palabra apóstol, que significa una persona que está... Hoy hay un concepto equivocado. Un apóstol hoy es alguien que te saca plata y tira el saco, y hace que se desmayen todos. Bueno, un apóstol bíblico es alguien que fue enviado, que fue enviado con una misión. Bueno, acá usa este mismo verbo. Dios envió a Cristo. Envió a Cristo. Lo envió con una misión, con un propósito específico. Y primero nos dice que no lo envió para juzgar. Y esto ha traído confusión a muchas personas, porque te hago esta pregunta, ¿el Hijo tiene autoridad para juzgar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Amén. Él es el juez. Absolutamente. Es más, Jesús dice en 5.27 de Juan, que el Padre le dio autoridad para ejecutar juicio. Y en 9.39 dice, yo vine a este mundo para juicio. O sea, él tiene autoridad para juzgar, porque él es el juez. Pero en estos casos, tanto en Juan 5 como en Juan 9, habla de juicio neutral. Tiene la idea de sentarse como juez y ejecutar justicia, ¿no? Y puede salir bien, o sea, puede ser positivo y decir inocente, y puede decir condenar y decir es culpable. Entonces, se evalúa la evidencia y ejecuta un juicio. Abarca a los que creen y a los que no. Y Jesús va a juzgar. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Los creyentes, aquellos que confiaron en Cristo, van a ser juzgados de acuerdo a sus obras para recompensa eterna en el tribunal de Cristo. Y los que no creen, van a ser juzgados en el gran juicio del trono blanco. Y todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero, van a ser arrojados al lago de fuego por la eternidad. Cristo va a juzgar. Pero en su primera venida, acá en Juan 3.17, tiene una connotación negativa. El Hijo fue enviado por Dios, no para juzgar, porque Él vino en su primera venida a salvar. En su primera venida, en su humillación, vino con una sola misión, que el mundo sea salvo por Él, que el mundo sea salvado, que el mundo sea rescatado por su sacrificio. Ahora, hace muy poquitos días salió a la luz un video, no sé si lo vieron en las noticias, del ejército israelí, rescatando a cuatro rehenes que estaban en una zona de Rafa, en Gaza. Que estaban secuestrados desde el 7 de octubre. Es un milagro que todavía los tenían con vida. Ahora, los videos, los dos videos, son dos videos, en uno rescatan a tres hombres y en el otro rescatan a una chica. Son súper dramáticos. Ves a los soldados, es todo caos alrededor. Y se escuchan cientos de disparos, los soldados rompiendo puertas, entrando por ventanas, rescatando, encontrando, alumbrando gente con sus armas que tienen linternas, diciendo, quédense tranquilos, hablando en hebreo, el ejército israelí, vengan, vengan, vengan. Y, muy interesante, yo trataba de entender qué estaban diciendo, ¿no? Y decían acá, Shalosh, Shalosh, decían que era tres, significaba que había tres rehenes. Pero era súper dramático. Y ves cómo los están llevando y se escuchan disparos tras disparos. Y en el caso de los tres hombres, no tanto, pero en el caso de la chica, se escucha hablar a la chica, se llama no a la chica. Y la está llevando y ella dice, tengo miedo, estoy mal, estoy mal, tengo miedo porque no sé cómo vamos a hacer para llegar al auto. Porque estaban esperando, tenía que hacer cierta trayectoria para llegar al auto y de ahí escapar hacia una zona protegida. ¿Por qué? Bueno, porque sus vidas están en riesgo realmente. Era una lluvia de balas. Y no había seguridad de que estos que estaban siendo rescatados realmente llegaran al auto. Podrían haber muerto en el camino. Bueno, no se compara con la misión de rescate del Hijo. No se compara para nada con la misión de rescate del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque también fue enviado a un territorio hostil. Un mundo gobernado por el pecado. Pero él fue enviado a salvar y rescatar personas que no son sus compatriotas, personas que no son inocentes. Todo lo contrario, son sus enemigos acérrimos. Y si hubiesen dejado a su propia decisión a estas personas que Cristo vino a rescatar, hubiesen dicho no. Y no con el peligro de muerte, sino que en su misión de rescate por la humanidad la muerte estaba garantizada. ¿Por qué? Porque la muerte fue el rescate. La muerte de Cristo fue el rescate de la humanidad. No había otra forma. solamente con su muerte pudimos llegar a ser salvos. Por eso dice que envió al Hijo para que el mundo sea salvo por él, a través de Cristo, a través de la obra que él completó en la cruz, que él cumplió en la cruz, a través de su misión de morir por nosotros. Y quiero aprovechar este punto para dirigirme a todo aquel que todavía no conoce a Cristo. Si estás acá y no conoces a Cristo, si estás viendo nuestra transmisión ahora en vivo y no conoces a Cristo, si nunca pusiste tu fe en Cristo, si nunca reconociste que sos un pecador y que tenés necesidad de Cristo como tu Salvador, si nunca creíste en la obra de Cristo, que Cristo estaba muriendo en la cruz por tus pecados, quiero decirte esto, tu responsabilidad más grande, tu responsabilidad más grande en este momento es creer en Jesús, es creer en su muerte por tus pecados, es creer en su obra. No lo hagas ciegamente, considerá lo que vemos en estos pasajes, considerá el inmenso amor de Dios por vos. El Señor no te pide que des un salto de fe ciega, el Señor te pide que compruebes hechos históricos que están registrados en la palabra de Dios. Cristo vino a morir por tus pecados, Cristo vino a sufrir en una cruz para salvarte, es un amor que jamás conociste en este mundo, te lo garantizo, porque es un amor que este mundo no conoce, en absoluto, es un amor que es eterno, que es incondicional, que es perfecto, que te amó de tal manera que aún siendo enemigo como lo sos en este momento, Él vino a morir por tus pecados. Proviene de Dios, Dios estuvo dispuesto a amarte aunque sos enemigo a causa del pecado, cada uno de nosotros nace en pecado y nace enemigo de Dios y hasta el momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador, somos enemigos de Dios, separados de Dios, condenados al infierno. Considerá el amor de Dios por vos que envió a su Hijo a morir por tus pecados. Considerá lo que dice este pasaje que no tenés muchas opciones, o crees en Cristo o no crees, o reconoces que Él es el Salvador que murió por tus pecados o lo rechazás. Tenés dos opciones, dos resultados, la vida eterna o la muerte eterna y están frente a vos en este momento. Tenés que decidir, tenés que decidir, tenés la responsabilidad delante de Dios de creer porque Él manifestó su amor por vos al enviar a Cristo. Y hermano, que ya conocés a Cristo, que ya saboreaste el amor de Dios, que ya experimentaste la libertad que hay en Cristo y la paz que Cristo da. Juan te invita hoy a dejar de lado la familiaridad de este pasaje, la familiaridad y el costumbrismo que tenés con este pasaje y dejá que Juan te lleve a la sombra otra vez. Dejá que la palabra de Dios te asombre una vez más. Ese es el problema cuando enseñás a los chicos de chiquitos no memorizar pasajes bíblicos que los memorizan y los tienen ahí pero es cuando realmente el Espíritu Santo te muestra la palabra de Dios que ilumina y decís ¡Wow! El inmenso amor de Dios y Juan te da la oportunidad hoy de hacer eso justamente. Dejá que Juan te sorprenda otra vez porque si estás en Cristo hoy, si sos salvo hoy, tenés vida eterna hoy y si tenés vida eterna hoy es solamente por el infinito y eterno amor de Dios. Un amor que es inexplicable, un amor que es más fuerte que la vida misma. Muchas veces nosotros nos volvemos apáticos y nos olvidamos, nos olvidamos de todas las implicaciones que tiene el amor de Dios por nosotros que fue manifestado al enviar a Cristo por nuestros pecados. Hermanos, qué amor. Nosotros cantamos amor de Dios su inmensidad. Si alguien tuviese la oportunidad de tomar todo el mar y usarlo de tinta y fuese el cielo un gran papel y todo un hombre un escritor sería imposible describir por completo la magnitud del amor de Dios y es lo que Juan nos recuerda hoy. Dios amó tanto a este mundo en oscuridad que envió a lo más precioso que tenía que era su hijo precioso y sin mancha. Lo envió a ser destruido en una cruz, clavado en una cruz sufriendo vergüenza como un criminal cargando sobre sí siendo inocente la ira de Dios por nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos y hoy podamos decir cuán grande es el amor de Dios, qué inmenso es el amor del Padre por mí y decir como dice el apóstol Pablo que no hay absolutamente nada en todo el mundo y en el cielo ni en la tierra nada ha creado que nos pueda separar del amor de Dios por nosotros porque qué dice Pablo donde esté ese amor de Dios por nosotros está en Cristo Jesús Dios nos ama con amor incondicional porque estamos en Cristo a causa de Cristo a causa de su muerte en la cruz y hoy es nuestra responsabilidad compartir ese amor con otros es nuestra responsabilidad hacer responsables al resto de las personas delante de Dios por la magnitud del amor de Dios manifestado en Cristo es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio a todo hombre a toda mujer la primera razón por la cual el hombre es responsable es porque tiene delante de él la manifestación más grande de amor que jamás haya existido que es el amor de Dios enviando a su hijo a morir por ellos por nosotros la segunda razón por la cual el hombre es responsable delante de Dios es porque su destino eterno está en juego su destino eterno está en juego y lo vemos en versículos 18 y 19 muchas veces cuando nosotros compartimos el Evangelio nos cruzamos con personas que piensan que son la excepción de la regla cuando hablás de Dios y de la salvación y les presentás el plan de Cristo te dicen no estoy ni a favor ni en contra si a vos te hace bien bien y creen que pueden permanecer neutrales ante el sacrificio de Cristo tal vez escudan en la idea bueno yo respeto todas las religiones yo pienso que todos los caminos estas buenas que todos los caminos llevan a Dios siempre y cuando se hagan de corazón bueno nuestro texto es un baldazo de agua fría nos muestra que no hay tal cosa como una postura neutral ante el amor de Dios manifestado en Cristo no tenemos acá nuestro pasaje el que cree el que no cree y en el medio el que no cree pero bueno respeta no existe solamente hay dos hay otras personas que creen que por lo que dice Juan 3.16 todos van a ser salvos otra vez esta esta es una una idea antibíblica que se llama universalismo y piensan como dicen que Cristo Dios amó a todo el mundo y Cristo murió por todos entonces todos van a ser salvos entonces dice Juan 3.16 nos muestra que todos van a ser salvos bueno es como es una linda respuesta seguí leyendo los pasajes que siguen nos muestran que no es así no es lo que dicen los siguientes versículos ahora Juan expande acá su explicación acerca de las consecuencias de creer o no creer y no hay grises en este pasaje otra vez no no hay un término medio o crees o no crees y en base a esa fe en base a tu respuesta si crees o no crees o no sos juzgado o ya estás juzgado no hay otro resultado ven la claridad de Juan acá en estos pasajes la razón por la cual Cristo no vino a juzgar en su primera venida es porque el que no cree en Jesús no tiene necesidad de que Cristo lo juzgue porque ya ha sido juzgado ya ha sido juzgado ya ha sido y fíjense acá la palabra para juzgar y acá en este caso condenar exactamente la misma palabra crino el término crino en griego puede significar condenar o puede significar juzgar bueno acá nos muestra que la persona que no cree en Cristo no tiene necesidad de que Cristo lo juzgue lo condene porque ya está condenado ya ha sido condenado es lo que vemos en estos pasajes claramente Dios salva Dios es el que salva pero el hombre es responsable ante Dios de creer ¿por qué? porque su destino eterno está en juego su destino eterno está en juego y otra vez vemos dos respuestas a la obra de Cristo y solo dos está el que cree es el que cree y es interesante que acá muy claro que usa participios esto quiere decir el que cree pero el que cree de manera constante el que cree y siempre cree su característica creer en Dios confiar en Cristo recordar constantemente si yo soy salvo por el sacrificio de Cristo porque cree en la obra de Cristo es su característica no es una persona que repitió una oración una vez en una escuelita bíblica que lo invitaron a ir no es una persona que que esto es muy normal no es una persona que fue a la iglesia y estuvo uno o dos meses en la iglesia y se fue y no vino nunca más y dicen si él venía yo tengo un primo que vino a la iglesia tres semanas y después se apartó no lo muestra esto este pasaje no es lo que muestra no existe tal cosa tenés la persona que cree que cree constantemente y el texto no explica mucho más ¿por qué? porque ya dijo antes que pasa con el que cree dice que el que cree en él Juan 3.16 en el que cree en él en su nombre en su persona en su obra no es condenado no es condenado ¿por qué? porque Juan 3.16 nos dice que el que cree no se pierde tiene vida eterna y versículo 17 es salvo por Cristo entonces el que cree no es condenado ¿por qué? porque tiene vida eterna es salvo por Cristo pero el que no cree acá Juan se explaya un poquito más se extiende un poquito más en su explicación otra vez la misma forma verbal el que no cree y alguien que constantemente no cree alguien que constantemente le está diciendo a Cristo no no Cristo no y ven el contraste acá el que no cree pero el que no cree ya ha sido condenado ya ha sido condenado el que ya sucedió algo que tiene consecuencias presentes y futuras que ya pasó aunque no vea los resultados de esa decisión la condena ya está sobre su cabeza ¿por qué? cuando nos dice acá ¿por qué? ¿por qué ha sido condenado? ¿por qué no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios? el que no es salvo nace en pecado como toda persona nace en pecado separado de Dios desde el primer día pero este versículo nos muestra que la única razón por la que va a ser condenado no es por lo que hace sino por lo que no hace es condenado por no creer es condenado por rechazar a Cristo la única manera que tiene de huir de esa condenación y de revertir su situación es creer es creer en Cristo es venir a los pies de Cristo es responsable de decidir esta es la persona que le presentás aunque sea en un papelito Juan 3.16 pero le presentás el plan de salvación y te dice no le decís pero tenés tu destino eterno en juego no y lo dice la Biblia esta semana me pasó con un compañero le digo porque la Biblia a mi no me digas nada yo no voy a leer un libro un libro más interesante interesante que toda su filosofía de vida la saca de internet no confía en esto no confía en la Biblia buenísimo pero es la persona que no cree que constantemente le dice a Dios no es responsable delante de Dios y la única manera que tiene de escapar de esa condenación es creer en Cristo tiene que decidir y bueno tal vez te preguntás cómo puede ser posible que alguien rechace semejante regalo porque es claramente el regalo más impresionante que una persona puede tener el Hijo de Dios enviado en sacrificio por mis pecados cómo puede ser que alguien rechace otros lo preguntan de otra manera lo llevan para otro lado dicen cómo puede ser Dios amoroso para enviar a su Hijo y aún así condenar a gente al infierno eterno bueno justamente Juan nos explica ambas cosas a continuación nos dice y este es el juicio y esta es la acusación esta es la condenación de Dios que la luz vino al mundo que la luz vino al mundo tenemos que recordar que este mundo no es un lugar agradable la luz vino al mundo Cristo no vino a un lugar con gente amable y llena de amor no vino vino a este mundo ustedes saben a mí me encanta el Señor de los Anillos y cuando pensaba en esto pensaba en en Hobbitón la ciudad la comarca que está donde están todos los Hobbits y vos ves ahí están todos los Hobbits re amorosos ayudándose entre ellos viviendo felices Cristo no vino a Hobbitón Cristo vino a este mundo vino a este mundo de tinieblas un planeta oscurecido por la maldad del pecado completamente en contra de los designios de Dios y no solamente en contra de los designios es un mundo cuyos habitantes han sido cegados por el rey de este mundo por el dios de este siglo que es Satanás y que están en masa marchando ciegos hacia el infierno eterno y la luz vino al mundo para dar vista a esos ciegos para darle vida a esos muertos caminantes la luz la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz los hombres amaron más las tinieblas que la luz la misma palabra que en Juan 3.16 el mismo verbo el mismo tiempo verbal Dios amó al mundo y dio a su hijo los hombres pusieron esto en balanza el amor de Dios si amaron más la oscuridad le dieron más valor a la oscuridad que al hijo de Dios la luz vino y dijeron no y decidieron por la oscuridad es como cuando es cuando no sé si tenés un cuartito un taller una habitación en tu casa o afuera de tu casa donde guardás cosas no que no vas constantemente y de repente vas y prendes la luz ¿y qué pasa? lo voy a decir hay un montón de alimañas ¿qué hacen? te dan la bienvenida y dicen tanto escapan corren para todos lados se escapan corren a cualquier escondite que encuentran es lo que nos dice Juan así quiere quedarse todo hombre escondido en la oscuridad de la tiniebla alejado de Dios disfrutando de su vida sin restricciones sin someterse a Dios sin abrazar la luz de Cristo dándole la espalda a la luz de Cristo ¿por qué? bueno vemos acá que la razón es es moral puramente moral porque sus acciones eran malas pero es por causa de la enfermedad de su corazón que es el pecado sus acciones eran malas expuestos a la luz de Cristo ven que sus obras no son buenas pero ¿qué pasa? quieren seguir en ellas quieren más su orgullo sus propios deseos su auto satisfacción su bienestar hermanos realmente la condición de Cristo del hombre perdón sin Cristo es desesperado es desesperado corre a la oscuridad amando la oscuridad más que a la luz y es importante es urgente que nosotros prediquemos el evangelio a todo hombre ¿por qué? porque su destino eterno está en juego y tenemos que dejar bien en claro a todo hombre que compartimos el evangelio que son responsables ante Dios de creer pero lo tenemos que compartir de una manera que ellos puedan entender que solamente tienen dos opciones que solamente pueden entrar a la vida eterna a través del sacrificio de Cristo y nada más y tienen que entender que si están rechazando a Cristo y le están dando la espalda al Señor su condena está asegurada tenemos que ser bien claros tenemos que ser bien claros en predicar el mensaje del evangelio nosotros estamos acostumbrados hoy a un mensaje tibio del evangelio diluido del evangelio ves en cualquier otro lugar yo tenemos esto perdé una hora en tu vida nada más que una hora buscá en Instagram las promociones los videos de distintas iglesias y fíjate que ofrecen y fíjate cuál de ellas predica el evangelio claramente dice cree en Cristo para tener vida eterna y si no crees en Cristo vas a tener condenación eterna te puedo garantizar que va a ser una hora perdida no hay ninguna iglesia que predique el evangelio de Cristo es la razón por la cual en cada mensaje predicamos el evangelio de Cristo claramente es el evangelio claro porque es lo que nos muestra la palabra de Dios en el libro de Hechos el primer mensaje de Pedro que dijo ustedes mataron al Mesías arrepiéntanse y crean es lo que pasó a través de toda la historia cuando hay predicadores bíblicos y y es algo que quería me vino a la mente y lo lo tomé para para esta para esta parte el mensaje porque me acordé vengo estoy escuchando un podcast de 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 grandes predicadores de hace 200 años atrás 300 años atrás que estaban en fuego se acuerdan otra vez hablé de George Whitefield uno de ellos era Jonathan Edwards y si vos escuchás los mensajes de Jonathan Edwards predique el evangelio de esta manera te dejan claro no tenés más opciones que creer en Cristo o ser condenado al infierno no tenés otra opción en su famosísimo mensaje pecadores en manos de un Dios aireado Jonathan Edwards en 1734 creo que era 7 de junio de 1734 predicó y dijo esto lo dijo de esta manera ahora fíjense Jonathan Edwards sabe que todo hombre es responsable delante de Dios de creer y que sin Cristo está condenado al infierno y por eso tiene que decidir y creer en Jesús porque la ira de Dios está sobre esa persona hasta el momento que viene a Cristo escuchen sus palabras y no piensen en mí repitiendo estas palabras piensen en un hombre predicando hace doscientos y pico años atrás en una iglesia y predicando con fervor estas palabras él dice esto el Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno muy parecido a como uno sujeta una araña o un insecto repugnante sobre el fuego te aborrece y está enardecido su ira contra ti arde como fuego te considera indigno de otra cosa que no sea ser echado en el fuego sus ojos son tan puros que no aguantan mirarte eres diez veces más abominable a sus ojos que la peor serpiente venenosa es a los nuestros tú lo has ofendido infinitamente más que cualquier rebelde obstinado lo haya hecho contra su gobierno y sin embargo no es otra cosa que su mano lo que te detiene de caer en el fuego en cualquier momento es solo por eso y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir y no hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana no hay otra razón fuera de su misericordia que en este mismo momento no caes en el infierno oh pecador considera el terrible peligro en el que te encuentras es un gran horno de ira un abismo ancho y sin fondo lleno del fuego de ira el que tienes debajo al ser sostenido por la mano de ese Dios cuya ira has provocado y encendido tanto como los que lo hicieron y están ahora condenados en el infierno cuelgas de un hilo con las llamas de la ira divina flameando alrededor y amenazando quemarlo en cualquier momento y no obstante no tienes interés en ningún mediador y no tienes nada de que agarrarte para salvarte nada para escapar de las llamas de la ira nada que sea tuyo nada de lo que has hecho nada que puedas hacer para convencer a Dios de que te libre aunque sea por un instante oh pecador alza tus manos a Cristo en devoción y ruega por su misericordia si estás acá y no conoces a Cristo o si estás viendo esta transmisión y no conoces a Cristo todavía Dios te amó tanto que envió a su Hijo a morir por tus pecados Él pagó por tu deuda pero tenés que creer es tu responsabilidad creer en Cristo es tu responsabilidad tomar una decisión tenés que creer en Cristo hoy porque solamente tenés dos destinos solamente dos resultados cree en Cristo y tenés vida eterna considerá el precio que Cristo pagó colgando de esa cruz y venía a los pies de Cristo y en devoción decís Señor yo sé que soy un pecador y necesito de tu salvación necesito de tu vida eterna y postrado ante Él en su misión rogada por perdón y vida eterna y Él te va a salvar pero tenés que saber que si rechazás a Cristo hoy estás condenado al infierno eterno del cual no hay escape para siempre es tu responsabilidad tomar una decisión hoy si no conocés a Cristo vení a Cristo hoy corré corré a los pies de Cristo refugiate en Cristo se salvo hoy y hermanos es la responsabilidad nuestra como creyentes como embajadores de Cristo cuando compartimos el Evangelio hacerlo de esta manera no tal vez en la forma que lo hace Edwards el Maestro pero hacerlo de esta manera dejando en claro que solamente hay dos destinos eternos y la persona tiene la responsabilidad de creer en Cristo para ser salvo tercera razón que vemos acá la última el hombre es responsable de creer en Cristo como su Salvador porque es la única manera en que su vida puede ser transformada es la única manera en que su vida realmente va a tener un cambio real y permanente vemos en los últimos versículos esto bueno nosotros vivimos en un mundo que piensa que puede cambiar y ser mejor pero esos cambios no son permanentes la gran mayoría de las veces ¿por qué? porque como vimos el problema ¿dónde está? está adentro es el pecado y esos cambios externos duran muy poco realmente son meras acciones externas pasa con las resoluciones que hacemos a fin de año no para el año que viene decimos el año que viene voy a hacer dieta me voy a cuidar con las comidas me voy a proponer hacer esto y hacer aquello y pasa pasa un montón lamentablemente pasa lo veo mucho en mi trabajo con personas que tienen adicciones que dicen voy a cambiar me voy a esforzar y son internados por meses y después salen vuelven a lo mismo ¿por qué? porque son cambios que son ciertas manifestaciones externas pero no hay un cambio en el interior la única manera de ser transformado la única manera de ser transformado por completo y por ende manifestar otro tipo de acciones externas es creer en Cristo porque eso la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron son todas hechas nuevas porque Cristo es el único que puede transformar la vida y es lo que nos muestra Juan con un contraste entre dos grupos acá está conectado con los pasajes que estaban antes tenemos acá el que hace lo malo el que hace lo malo ¿quién es el que hace lo malo? son las personas que no creen y porque no creen rechazan la luz y fíjense lo que dice acá porque el que todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios el que no cree odia la luz odia a Cristo y por eso se alejan para que sus acciones no sean expuestas ¿por qué? porque odian al Señor porque ven a Cristo y lo detestan ¿por qué? porque Cristo alumbre y les muestra que las cosas que hacen están mal y te voy a decir algo para que para que entiendas cómo funciona esto es la razón por la cual cuando vos compartís el Evangelio se burlan de vos y te empiezan a decir el hermanito aleluya anda con la Biblia de abajo el brazo ¿por qué? no son manifestaciones en contra tuya es por eso que tenés que amarlos y seguir predicando el Evangelio son manifestaciones contra Cristo porque odian a Cristo odian la luz es parte natural de la vida de todo aquel que no cree sus acciones son malas y porque sus acciones son malas escapan de la luz corren de la luz y se esconden recién recién hablábamos acerca de lo dije de esta manera y lo pensé más al mensaje en esta mañana porque sé que hay algunas personas que son impresionables digamos pero hablábamos de alimañas y en mi trabajo yo trabajo en el Seams tiran la basura y muchas veces yo estoy en el primer turno del taller a la mañana entonces siempre llego a las seis yo entro una hora más temprano porque yo tengo que hacer una guardia entonces muchas veces llego primero y prendo las luces de todo el taller el taller es una planta como tres veces este edificio un poquito más alto un poquito más alto que este techo y es gigante entonces llego y prendo todas las luces y prendo todas las luces y de repente se empiezan a ver ciertos habitantes de la oscuridad con cola que andan escapándose y corriendo a la oscuridad ahora hoy en la mañana confesé esto pueden ser entrenados y lo digo por testimonio personal pueden ser entrenados hubo una de estos habitantes que durante un tiempo le tiraba pancitos y venía y se paraba en frente de mí fue un experimento personal nada más pero el más leve movimiento se escapaba a la oscuridad ahora yo no puedo agarrar uno de estos animalitos y agarrarlo bañarlo perfumarlo peinarlo y sentarlo en la mesa de mi trabajo conmigo y mientras tomo mate diciéndole che mira cuánto laburo tenemos hoy no me querés venir a dar una mano no porque está bañado está perfumado pero es una rata está en su naturaleza lo más probable es que en el momento que lo quiera agarrar que va a hacer me va a morder y va a escapar a la oscuridad porque está en su naturaleza es parte de lo que es y es lo que dice Juan el que no cree el que no cree hace lo malo porque porque odia la luz siempre y decís bueno pero hay personas que no creen en Cristo y son personas buenas ante los ojos de Dios sigue siendo malo porque porque aún las cosas buenas que hacen las hacen por su propio orgullo para su propia gloria y no para la gloria de Dios y Juan dice el que no cree hace lo malo siempre odia la luz siempre y siempre huye de la luz y siempre está haciendo lo malo ¿por qué? porque es parte de su vida porque no cree porque no puede cambiar su vida pero tenemos el que practica la verdad vemos el contraste acá con estas personas el que practica la verdad las personas literalmente el texto dice el que hace el que hace constantemente el que hace constantemente la verdad ¿qué hace? pone la verdad de la palabra de Dios en su vida en acción de forma práctica entiende lo que dice la palabra de Dios y la vive la pone en práctica en su vida viene ¿qué hace ese? viene constantemente a la luz constantemente a la luz no sabe hacer otra cosa tiene que venir a la luz no puede hacer otra cosa no es porque es mejor que el que ama las tinieblas no es porque es un ser humano superior o elevado sino que lo hace porque para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios han sido hechas en Dios es parte de su naturaleza es parte de su naturaleza sus obras son producto de una nueva naturaleza de lo que vimos en los pasajes anteriores es producto de que nació de nuevo de un nacimiento de arriba que deja en evidencia que existe una relación nueva con Dios y que ha creído en el nombre de Dios va a la luz ¿qué hace la persona que nació de nuevo? busca constantemente ir hacia Cristo hacia la luz de Cristo y vemos la diferencia no hablamos recién me acordaba hoy a la tarde me acordaba creo que es una buena ilustración de un mensaje que predicó el pastor Justin Harris cuando vino a un campamento de jóvenes hace un tiempo atrás que hablaba acerca de las cucarachas que prendes la luz del cuartito y las cucarachas escapan de la luz pero ¿qué hacen las polillas? por ejemplo ¿qué hacen? van a la luz y están y las ves y decís tum 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 giran alrededor de la luz van se chocan contra la luz y vuelven a decir para nosotros no tiene sentido es medio tonto el bichito este está constantemente alrededor de la luz se golpea se golpea sigue alrededor de la luz pero es lo que dice Juan acá es inexplicable pero es parte de su naturaleza y así pasa con el Hijo de Dios va constantemente a la luz va constantemente a Cristo no puede hacer otra cosa no puede hacer otra cosa y he escuchado como pastor el testimonio muchas veces de personas que dicen mirá estuve tentado a pecar pero me di cuenta que no pude y hay veces que tuve una prueba en mi vida y dije bueno no me congrego nunca más pero no pude porque hay algo adentro mío que es más fuerte bueno ¿sabes qué? es porque sos creyente porque sos salvo y el creyente siempre va a la luz y cuando va a la luz lo hace para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios y es exactamente lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2 nos dice que somos salvos por gracia por medio de la fe no es de nosotros es un don de Dios ¿para qué? fuimos salvos para que andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros el que es salvo va a la luz y el que es salvo camina en la luz y camina en buenas obras ¿por qué? porque nació de arriba el hombre sin Cristo que está siempre lidiando con su vida siempre luchando con sus errores siempre frustrado por sus debilidades en las cuales cae constantemente tiene la responsabilidad de creer en Cristo porque es la única manera en que puede cambiar su vida es la única manera en que puede cambiar su vida ahora iglesias prometen venir a nuestra iglesia y cantar con nosotros y te va a ir bien venir tu vida va a ser transformada sin Cristo es imposible es imposible la única forma que tiene el inconverso el que no conoce a Cristo de transformar su vida es de venir a Cristo por lo tanto todo hombre es responsable de venir ante Cristo y creer en Él porque es la única manera en que puede cambiar su vida simplemente no puede ser una mejor persona porque no es parte de su naturaleza está perdido necesita de Cristo para ser transformado y va a ser la única manera en que va a realizar obras que son dignas de Dios ¿por qué? porque provienen de la salvación que viene de Cristo y porque son las obras que son hechas en Dios son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas amigos amigas que estás escuchando esto y no conoces a Cristo todavía no luches más con tu vida no tenés capacidad para cambiar por vos mismo no podés transformarte a vos mismo dejá de luchar dejá de chocar contra una pared vení a Cristo creé en Él creé en Él y dejá que tu vida sea transformada por el poder de Cristo dejá que Cristo al hacerte una nueva criatura manifieste sus obras a través de tu vida no podés cambiar por vos mismo necesitás a Cristo no podés ser transformado por tus propias fuerzas tenés que venir a Cristo y hermanos esto para nosotros también es un recordatorio nosotros predicamos el Evangelio lo predicamos como veíamos claramente y dejamos los resultados a Dios si nosotros estamos disipulando a alguien nosotros podemos corregir una u otra cosa pero nosotros no eso se llama conductismo nosotros no podemos pretender que que todas las personas se comporten de la misma manera una vez que vienen a Cristo entonces nosotros nos buscamos cambios externos nosotros predicamos el mensaje del Evangelio claramente la persona cree y si cree Dios lo va a transformar en la medida que crece en su relación con el Señor y es disipulado y escucha la palabra de Dios crece en el Señor y es maduro en el Señor pero nosotros no tenemos que estar constantemente preocupándonos por los cambios en la persona porque no puede cambiar por sí misma nos tenemos que preocupar que la persona crea en Cristo y para eso predicamos el Evangelio pero si nosotros tenemos a personas que adiestramos digamos en una conducta cristiana sin Cristo es la peor condenación que puede tener nosotros predicamos el Evangelio oramos que el Señor obre con poder en el corazón de la persona y que lo transforme por completo pero nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio y nada más porque la única manera en que alguien puede cambiar su vida es por creer en Cristo eso es el nuevo nacimiento la sección de Juan acerca del nuevo nacimiento semana que viene vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista y va a ser un desafío para toda persona que tiene un ministerio para toda persona que quiere algún día servir en la iglesia y tener un ministerio realmente son son desafíos para para saber si realmente estoy teniendo un ministerio que glorifica a Dios o que tengo que hacer para tener un ministerio que glorifica a Dios por el ejemplo de Juan el Bautista pero hasta entonces hermanos nos gozamos y nos gozamos durante esta semana con las verdades que Juan nos comparte realmente es algo que tiene que sorprendernos cada día cada vez cada vez que consideramos el nuevo nacimiento es algo que que te deja sin palabras como como no asombrarte de entender que Cristo vino a morir por vos en una cruz y ser condenado como no asombrarte como no llenarte de emoción de de agradecimiento de adoración considerando estos pasajes Juan dice de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna gracias Señor gracias Señor porque la única razón por la cual hoy mi vida ha sido transformada que tengo esperanza que puedo decir yo conozco al Padre es por la salvación que hay en Cristo la única razón por la cual nosotros podemos como cantamos hoy Abba Padre es una canción que me encanta justamente porque es la forma que un nenito tiene de expresar su su devoción si se quiere a su padre de la misma forma que te dicen papi mi hijo más chiquito me dice papito 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 anda por atrás mío es la forma que un que un nene en Israel llama a su papá cuando si vas a Israel vos ves es hermoso ves a los nenitos detrás del padre dicen Abba Abba y nosotros en Cristo hoy recibimos el espíritu de adopción por el cual podemos decir libremente delante de Dios Abba Padre Padre mío en dependencia hermanos si esto no te mueve el corazón si esto no te no te empuja a decir bueno señor acá estoy que tengo que hacer para servirte no sé qué decirte no sé qué decirte porque esta verdad es la base así como es la base para el evangelio la predicación del evangelio es la base para la explicación de lo que tiene que ser nuestra vida nuestra esencia como cristianos de amar al señor servir a nuestros hermanos y servir a otros predicando el evangelio la salvación eterna que tenemos en cristo el inmenso amor de dios por nosotros hermanos que estas verdades nos guíen y nos lleven a que nuestro corazón explote de adoración y de gratitud y que busquemos vivir cada día más para el señor de una manera que es digna del amor que fue derramado por nosotros vamos a orar señor te damos gracias por este tiempo señor te damos gracias por por tu palabra y señor te damos gracias por por las verdades que juan nos cuenta hoy te damos gracias señor porque porque enviaste a cristo por nosotros por amor que inmenso amor te damos gracias padre pedimos que por favor nuestras vidas sean dignas de ese amor que podamos ser un reflejo de ese amor a ti señor a nuestros hermanos a este mundo en la oscuridad que podamos predicar el evangelio a otros señor como este pasaje nos muestra señor que por favor podamos vivir para tu gloria señor y padre te ruego que si hay alguien que todavía no conoce a Cristo que está escuchando estas palabras pueda venir a Cristo que entienda la responsabilidad que tiene hoy ante ti la responsabilidad más grande de todas que es creer en Cristo como su salvador pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús amén